¡Suscríbete! Atenógenes se acabaron varias de las restricciones a las que estábamos sometidos por efectos de los controles de la pandemia, los controles de contagio. Uno, se acabó la compra por género. A partir de hoy, todo el mundo, hombre, mujer o de preferencia sexual diversa, pueden ir a comprar cualquier día de la semana, de lunes a viernes, porque sábado y domingo se mantiene la cuarentena total. Hoy también quedan abiertas las playas hasta las cuatro de la tarde, porque después de las cuatro de la tarde parece que el virus se arrebata. ¡En nocturno! Tipo vampiro, así, ¿no? Y hoy abren finalmente los restaurantes, los sufridos restaurantes que han estado pidiendo ese auxilio. Y finalmente hoy abren con restricciones, porque tienen, pues aparte de las restricciones de bioseguridad, de mesas separadas con dos metros, mamparas, etc. Los que atienden con mascarilla y pantalla facial, el horario es restringido por las noches. Y ese es un tema que va seguramente a tener que ser revisado, porque si bien se les permite delivery hasta las 10 de la noche, no se les permite atención a los comensales, sino hasta las 7 de la noche. Y hay que entender la situación de estos dueños de restaurantes. Entonces, cuando nos habló esta mañana, Domingo de Ovaldía, nos decía claramente acerca de cuántos han caído y cuántos se mantienen todavía de pie. Y realmente preocupa mucho la situación de esos que se mantienen de pie porque esperaban ansiosamente este día. Es el primer día realmente de este 2021. Pero es que el 2021 para los restaurantes en Panamá comienza hoy, 8 de febrero. Y comienza con limitaciones. Y comienza con limitaciones. Entonces, están pidiendo que por lo menos se analice este tema del toque de queda. Claro, porque sí hay restaurantes que hacen su negocio al mediodía con los comensales, principalmente las personas que trabajan. Que trabajan y en su hora de almuerzo, o en su hora y media o dos horas de almuerzo, van a esos restaurantes. Sobre todo los ubicados en los centros comerciales y en algunas áreas céntricas de la ciudad. Sin embargo, hay un gran número de restaurantes que su mejor negocio es de noche. Y entonces esos son los que siguen estando con limitaciones graves que atentan contra su permanencia. Y eso atenta contra la economía, y eso atenta contra el empleo, y eso atenta contra un largo etcétera. Que se ven reflejados en la rebaja que hemos sufrido en la calificación de la deuda soberana, entre otras cosas. Porque eso es parte de la caída del PIB y del golpe a la economía. Sin duda alguna, ese sector es importante. Puede que no sea el más grande, pero es importante. Mira, al punto este que hoy, más que hablar de reapertura, hay que hablar de reinvención de la economía. Porque realmente, después de 11 meses de pandemia que vamos a cumplir mañana, cuando miramos hacia atrás, o sea, en la misma época del año pasado no teníamos la más remota idea de lo que iba a pasar en los siguientes 11 meses. Y miren todo lo que pasó. El mundo cambió completamente su forma de operar, de hacer las cosas. Panamá como tal, con un primer confinamiento extenso, quizás el más extenso de todos los países de América Latina al menos. Panameños definió quizás un nuevo rumbo económico en ese momento, ya que la decisión que se tomó, si bien es cierto, tenía como prioridad la salud, terminó afectando gravemente la economía de muchos panameños. Hoy en día, la última encuesta que hizo Ipsos dejaba claramente establecido que 5 de cada 10 panameños estaban afectados, ya sea porque no tenían trabajo, porque se le había reducido el sueldo. O sea, la mitad de los panameños se ha visto afectado de manera directa. Y el otro 50% no es que está libre, porque se ha afectado de manera indirecta acerca de esta pandemia. Sí, por supuesto, porque en el 50% que mencionas, hay un buen número de personas que si bien no han perdido sus ingresos, sí lo han visto disminuidos. Entonces, esto es un efecto cascada que se produce. Atenógenas, a propósito de encuestas, no sé si viste, el doctor Francisco Sánchez Cárdenas publicó en su cuenta de Twitter una supuesta encuesta de la empresa Sid Gallup, en donde al presidente Cortizo no le va nada mal. Recibe el 44% de aprobación de su gestión durante la pandemia, y es el tercero calificado, según esa encuesta, en Centroamérica. Me llamó poderosamente la atención, porque la percepción que uno tiene es otra, ¿no? Es otra. La gente manifiesta, sobre todo en redes sociales, que ha habido demasiada poca transparencia en los manejos de compras de la pandemia, que se han utilizado presupuestos de la pandemia para otros menesteres. Por ejemplo, este fin de semana surgió la información, a propósito del Ministerio de Cultura, de que los fondos con los que se hizo o se pagó el contrato de los comunicadores especialistas en redes sociales salieron del Fondo Panamá Solidario. Entonces, no se compagina esa percepción, repito, que hay, y que hay justificadamente, porque aquí nadie puede decir que hay una campaña en contra, ni nada de estas cosas, sino simplemente son informaciones que salen a la luz pública, en donde se cuestiona la actuación de determinadas autoridades, no se compagina con ese 44% de su cuenta aprobación. Hay que ver dónde hizo Sid Gallup la encuesta, ¿no? Sí, habría que verlo también. Habría que verlo. Digo, solo se publicó una gráfica, no se ha publicado la ficha técnica, ni nada de esas cuestiones que ayudan a uno determinar la validez o no de un sondeo de opinión. Y no es el caso aislado de Laurentino Cortizo. Creo que la mayoría de los países, de nuestro entorno próximo, de América Latina, los presidentes están siendo cuestionados. Hombre, eso le costó. Eso le costó. En otras cosas, le costó la presidencia, la reelección al presidente de los Estados Unidos. Así es. El mal manejo de la pandemia. Imagínense. Entonces, este tema de la pandemia ha sido un tema sensible, y le volteó la tortilla a muchos presidentes, entre ellos al presidente de los Estados Unidos, que era un duro ganador a febrero del año pasado. Así es. O sea, a febrero del año pasado, el que iba a ganar las elecciones de Estados Unidos era el señor Donald Trump. Llegó la pandemia, y eso cambió radicalmente la forma de hacer la pandemia. Y este fin de semana también. Así que por eso, de repente, ese número de Sid Galway, hay que ver dónde la hicieron, pero sí lo que es constante en todo nuestro entorno próximo, por lo menos aquí cerca a Panamá, es que todos los presidentes están recibiendo una muy baja calificación de la forma en que han administrado la pandemia. Sí, ciertamente. Oye, a propósito de Estados Unidos, también este fin de semana circuló, se publicó por la revista Time, un interesantísimo artículo sobre la coalición que logró derrotar la reelección del presidente Trump, y cómo había en esa coalición, no solamente empresarios, sindicatos, ciudadanos, miembros del partido republicano que veían a Trump como una amenaza real a la democracia. Amenaza que se confirmó, o se materializó más bien el día 6 de enero, con la toma violenta y sangrienta del Capitolio aupado por Trump. Algunos que se inclinaban por el presidente Trump y que se alineaban dentro de las filas del trumpismo, pretenden ver como una especie de conspiración delictiva esa coalición, ¿no? Esa es una coalición válida, legítima y a veces necesaria en cualquier país del mundo para derrotar a determinados candidatos, y eso es parte de la estrategia política. Lo interesante del artículo es que se ve cómo se movió el lobby en los diferentes sectores de Estados Unidos en función de ir en contra de la reelección del señor Donald Trump. Pero ojo, también hubo un ingrediente que hace falta quizás en el análisis, y es las características particulares en las cuales venía esa reelección del señor Donald Trump. Insisto, si no se hubiese dado la pandemia, lo que iba a pasar en Estados Unidos quizás iba a ser diferente. Todo esto se alineó en función de los intereses de todos estos sectores que se plantean muy bien en este artículo, pero súmale también a los errores que cometió el gobierno con relación al manejo de la pandemia, que agravó entonces estas características. Porque yo sí creo que este mismo grupo, cuatro años atrás, en el año 2016, también estaba presente y expectante para evitar que el señor Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos, porque son fuerzas que se mueven alternamente, ya sea un partido republicano o demócrata. Pero sin duda no se habían organizado tan bien o no habían estado tan motivados a organizarse. La pandemia lo hizo cohesionarse y tener una mejor estrategia, que al final funcionó y funcionó de manera muy clara y legítima. Y por cierto, paralelo a esa legitimidad, también es importante anotar lo que ha ocurrido con las empresas que fabrican las máquinas que cuentan los votos en Estados Unidos. Le están demandando a la cadena Fox por 2.700 millones de dólares. Así es, 2.700 millones y además eso ha costado cabezas. Totalmente, inmediatamente. De algunos periodistas que todavía existían. Periodistas, entrevistadores y presentadores de la cadena que se prestaron para aupar este tipo de información sobre una supuesta conspiración de esas empresas para favorecer el triunfo de Biden. Claro, interesante porque parte de la información que había que desacreditaba a estas empresas era que eran empresas para contar votos que también se utilizan en la Venezuela chavista. Entonces, ese argumento se repitió también en Estados Unidos y provocó que las empresas que fabrican estas máquinas presentaran esta demanda contra esta cadena. Y entre los demandados están el abogado de Trump, Rudy Giuliani, y la ex asesora Cindy Powell, que fue la que tiró esta especie de que Chávez tuvo que ver con el fraude masivo en las elecciones. Ahora se van a tener que ver ante los tribunales porque según lo que dice la demanda y que interponen las empresas, esto está afectando y ha afectado la reputación de un negocio que depende específicamente de su credibilidad y de su confianza. Entonces, atacan directamente a la base del negocio y eso es lo que hace que se haya admitido esta demanda billonaria en Estados Unidos. Una demanda histórica que de prosperar y ganar pudiese provocar incluso hasta la quiebra de grandes emporios de comunicación en Estados Unidos. Son números muy altos y las grandes cadenas de comunicación en Estados Unidos sí están poniendo todos sus barbas en remojo ante la delicadeza del caso y ante la demanda multimillonaria que se ha presentado contra ellas. Ciertamente. Y eso sí es inédito. Oye, y bueno, nunca comentamos aquí cuestiones deportivas, pero vale la pena porque ayer fue un evento de esos que... El Super Bowl. ...que llama la atención de todo el mundo. El famoso Super Bowl o Super Tazón. Y Tom Brady se constituye como leyenda insuperable ya. Nadie lo va a alcanzar. A sus 43 años. Nadie lo alcanza. Y otro comentario obligado es el show de Mediotiempo. Ese show de Mediotiempo dejó a varios muy decepcionados. Si bien era un momento especial por la pandemia y todas las restricciones que también había, porque el estadio se veía lleno, pero la mitad o más de la mitad de lo que se veía eran cartones. Sí, sí, sí. Cartones, no eran espectadores de carne y huesa. Pero había oportunidad para salvarlo. Yo pensé en algún momento, DJ Alex, no sé, que Maluma iba a aparecer. Por lo menos para salvar la situación de Weekend, pero ni siquiera Maluma apareció porque él hizo un featuring con Maluma, ¿no? Sí, correcto. La canción Hawaii. Buenos días. Bueno, sí. Y casualmente... Yo pensé eso. Yo pensé, bueno, eso lo salva a lo mejor Maluma, pero ni Maluma lo salvó. No lo salvó. Y casualmente Maluma ayer y hoy a la mañana puso un tuit de que muy cool el show, pero faltó Hawaii Remix. Exacto. Y ahí están los comentarios, tú sabes, ¿no? Como siempre, pero no... Y lo curioso, el personaje este de Weekend, él fue el que sufragó el costo de esa presentación. Siete millones de dólares. Qué falta de visión, dice la gente. No, dice la gente que lo recupera pronto. Yo no sé, yo no estoy tan seguro, pero bueno, el mercado de la música en Estados Unidos se maneja de una manera totalmente diferente. Yo creo que sí lo recupera pronto. Yo también, yo creo que sí lo recupera. Ahorita hace un álbum, una producción y ya. Exacto, yo creo que sí lo recupera. Y bueno, es un excelente... Está pegado, Weekend, no es que no está pegado. Lo que ocurre es que a él le faltó algo al show, le faltó mucho show, ¿no? Tenía la oportunidad de su vida, porque normalmente el show del Medio Tiempo lo comparten dos artistas. Él estaba solo para hacer todo lo que quería. Solo con sus bailarines en su coreografía. Y a raíz de ese show de él ayer, pues entran las comparaciones del anterior, que fue J. Loco, Shakira y artistas anteriores. Y los anteriores. Es que en ese show de Medio Tiempo del Super Bowl han pasado celebridades reales ahí. Yo recuerdo hace unos años que estuvieron los Rolling Stones, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, bueno. O más recientemente, Bruno Mars también, que estuvo en ese show de Medio Tiempo. Me acuerdo, Bruno Mars con los Red Hot Chili Peppers, que hicieron tremenda actuación para un show de Medio Tiempo. Yo esperaba mucho más de Weekend, pero bueno. Y por cierto, muchos diputados en Panamá también vi que estaban viendo el Super Bowl. Ha crecido la audiencia del Super Bowl en Panamá. La audiencia. Tenemos una pausa, pero en breve vamos a estar conversando con Felipe Argote acerca del diálogo por el Seguro Social. Lo que viene, lo que hace falta y lo que va a pasar este día en unos minutos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Hoy es un día importante porque se inician las mesas de diálogo de la Caja de Seguro Social, del futuro, de las finanzas de la Caja de Seguro Social. Mucho se ha hablado acerca de esa situación, Guido, y vamos a ver qué sale de hoy. Yo creo que incluso hay unas amenazas de algunos gremios de levantarse de la mesa por los temas que se están tocando entre ellos. Conato creo que ya hizo una advertencia de levantarse de la mesa antes de comenzar el diálogo. Sí, efectivamente Conato anunció que si se pretende aumentar la edad de jubilación, esto es tocar las medidas paramétricas o variarlas. Los parámetros, que son varios, los parámetros son el número de cuotas, la edad de jubilación, el porcentaje con el cual te jubilas, porcentaje de los aportes, es decir, y la densidad de las cuotas. Entonces, si se toca cualquiera de esos parámetros que el presidente Cortizo puso como condición para el diálogo, que no se tocaran, pero que todo el mundo dice que, todos los especialistas dicen que es, salvo que el Estado le meta la maleta a la Caja de Seguro Social, al IBM, no hay manera de no tocar esos parámetros. Porque las realidades de hoy son diferentes a las de hace 60 o 70 años cuando se creó el sistema. Y esa es la crítica, porque es un diálogo entonces preconcebido. Sí. O sea, ¿cómo hacerlo si no haces, si no tocas medidas paramétricas? Una gran pregunta, tenemos a Felipe Argote en este momento en contacto con nosotros vía Zoom. Felipe, gracias por aceptar nuestra llamada a continuar esta conversación acá en Cuarto Poder. ¿Cómo hacer esto sin tocar medidas paramétricas? O sea, ¿cómo realmente tener una solución efectiva, eficiente y que sea sostenible en el tiempo sin tocar las medidas paramétricas? ¿Tú lo ves posible con lo que has revisado hasta ahora? Cuéntanos, buenos días, Felipe. Sí, buenos días. Mira, lo primero es empezar a sincerarnos, porque realmente el problema aquí no es un problema paramétrico en este momento, no es un problema paramétrico. La situación paramétrica es una situación mundial, sin embargo, no es el caso de Panamá, porque el sistema solidario no es cierto que es una pirámide. Y no es cierto que es una pirámide porque es un grupo cerrado. ¿Cómo va a ser una pirámide, un grupo cerrado? O sea, el sistema solidario se eliminó en el 2005. O sea, tiene más de 15 años de haberse eliminado. Y todavía seguimos hablando como si todavía existiera. Y los expertos que acaban de mencionar, que todos los expertos, que son todos los que estuvieron en el diálogo en el 2005, se les olvidó que ellos eliminaron el sistema solidario. Y yo digo que se les olvidó porque yo los vi sentados ahí en las fotos de la época. Entonces no puede ser que sigan hablando, que los jóvenes no son suficientes y que los viejos duran más, cuando eso no tiene ninguna relación con un hecho. Porque pasa lo siguiente, en el 2005 se pasó una raya. El que tenía más de 35 años se quedaba en el solidario. Y el que era menor de 35 entraba en un nuevo sistema casi individual que se llama sistema mixto. Eso no se inventó aquí, porque aquí nada se inventa. Chile lo hizo en la década del 80. Pero cuando alguien se levantó y dijo, Pinochet, tú vas a dividir en dos, pero yo tengo 40 años, tengo 20 años y está poniendo plata. Y tú me dices que yo voy a seguir en el sistema este, pero los que entran nuevo van a estar en un sistema individual. ¿Y qué vas a hacer conmigo? Pues cuando yo me jubile, la plata que yo puse se la habrán comido los jubilados. Pero cuando yo me toque la jubilar, detrás de mí no hay nadie, porque están los del mixto. Entonces él dijo, no te preocupes que yo voy a poner una plata en el Estado chileno para que cuando a ti se te ocurra, ahí va a haber un fondo para los que quedan guindando. Aquí no se hizo. Entonces el problema paramétrico es una farsa, porque eso no es cierto. O sea, el problema del 2025 es que ese grupo cerrado, en donde a partir del 2007 no entra nadie que le hacen llamar a Solidaria, porque se llamaba así antes, no tiene a nadie detrás. Entonces si el grupo que ahora mismo tiene 48 años aproximadamente, tú le subes la jubilación 10 años, no aportan un real solidario igual, porque ellos están aportando a su sistema. Ellos no aportan un solo centavo al que tiene más de 50 años. Entonces, ¿quiénes se quedan en el aire? Los que tenemos más de 50 años, que le hemos pagado la solidaridad, o si le hemos pagado no la solidaridad, le hemos pagado la jubilación a los actuales jubilados, pero que ahora que nos toca a nosotros, los que están detrás de nosotros no están poniendo. Si a nosotros nos pusieran 10 años más, los únicos que se salvan son los que tienen 70 y que se van a llegar a 80 o a 85. Porque cuando nos toque a nosotros 10 años después, igual no hay nadie detrás de nosotros. Entonces ese es el problema del hueco que hay, que dejaron una generación en el aire y que no tomaron las decisiones. O sea, en el 2005 se dejó la pluma abierta de la cocina, se fueron para la playa y ahora que regresan dicen, oye, el tanto ha inundado. Oye, pero ¿por qué dejaste la pluma abierta? Ah, yo se los dije, yo se los dije que había que ajustar algunas cosas. Pero ¿por qué la dejaste abierta? ¿Por qué no cerraste el círculo? ¿Por qué no hiciste como en Chile y dijiste, a partir de ahora el gobierno lo va a poner? ¿Por qué no lo hicieron? Porque hubiera sido una cuenta por pagar. Y si es una cuenta por pagar, no hubieran tenido superávit en el 2008 y 2009, 2007 y 2008. Entonces eso es tan sencillo como es. Insistir en aquello de que hay que hacer medidas paramétricas, porque si no los jóvenes no están poniendo ni un centavo, pues duplicarle la cantidad de plata que ponen. Pues duplicarle la jubilación. Igual ellos no ponen a los actuales jubilados ni a los que tienen 50 años o más. Entonces ahí está el problema, que si no nos sinceramos y seguimos hablando 99% de nuestro diálogo o de lo que decimos, es hablando de un sistema que no existe, que es un fantasma, y que además al final del 99%, que ya nos ganamos a la audiencia de que el sistema solidario no sirve, que igual no existe, pero no abonamos ni 1% en qué es la propuesta y pensamos que por default, o sea, por consecuencia lógica, el sistema individual es el que opera, pero no me dices cómo funciona el individual. Lo dijo un actuario, que es muy buen actuario, porque los actuarios ahí no digo que no sean capaces, son muy capaces en su trabajo. Él dice, tienes que abonar cuotas por 35 años y pagar 18.5%. Ahora nosotros pagamos cuotas por 20 años. 15 años más significa que tú te vas a jubilar a los 77. Por supuesto, te va a tocar un botín, porque te vas a morir tres años después. Entonces sí te va a tocar mucha plata, pero ya no la vas a poder disfrutar. Felipe, pero... Ese es el problema, que si seguimos hablando cosas que no son ciertas solamente para ganarnos a la audiencia, pues esto no va a caminar. Felipe, pero una inquietud. Si eso que estás planteando es así, ¿por qué entonces se reformó el sistema solidario en el año 2005? Porque la historia que se contó es que así como estaba, la caja solamente podía pagar las pensiones hasta el 2014. Yo recuerdo perfectamente que esas fueron las fechas que se esbozaron en ese entonces para la reforma y la expedición de la ley 51. Y tenían toda la razón. En ese momento tenían toda la razón, porque en ese momento el sistema era solidario. En ese momento todos los argumentos que se dicen ahora, tú no puedes grabar, o sea, no había necesidad de decirlo. Hubieras traído la grabación en el 2005 y los especialistas hubieran dicho exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se quedaron ahora, ahora en el 2021 están diciendo todos los argumentos como si tuvieran en el 2005. En el 2005 había un solo sistema que era el solidario. Y ahí sí es verdad, todo el que entraba. Pero recuerda que en el 2005 llevábamos un Producto Interno Bruto bajo, había habido una recesión dos años antes y la proyección era sobre esa base. Luego no fue... Ahora, dividieron el sistema y hicieron algo adicional. Aumentaron en 34.48% los aportes de los empleados, de los colaboradores, de los trabajadores. Busquen su ficha. Y a los empresarios nos subieron 13.95% el aporte para un promedio de 29%. O sea, el aporte aumentó en casi 30% en ese periodo. Adicionalmente, aumentaron las cuotas, o sea, la cantidad de tiempo que tenías que estar trabajando, de 180 cuotas a 240. O sea, de 15 años a 20 años. Y adicionalmente, se bajó la base. O sea, la cantidad que te pagaban se bajó. No se bajó en porcentaje. Se bajó con una fórmula muy sencilla que a veces la gente puede no entenderla y dicen, no me afecta. O sea, se bajó de los 7 mejores años a los 10 mejores años. Seguramente, hace 10 años ganabas menos que hace 9, que hace 8, que hace 7. Así que si te hacen un promedio en los últimos 10, va a ser más bajo que un promedio en los últimos 7. Así que se bajó lo que te pagaban con esos tres elementos y un crecimiento económico que nadie esperaba de dos dígitos. La economía con una reducción del desempleo de 15 a 4%, lo cual hubo mucho más asegurado. Por supuesto, que el Seguro Social se llenó de dinero, pero no cerraron el círculo de esos que quedaron en el aire. Y actualmente, si no existe, el sistema de solidaridad está cerrado. O sea, nadie podía entrar a ese sistema a partir del 2007. Solo los viejos, los que estaban ahí de antemano. Entonces, ¿de qué me están hablando? De que los jóvenes no tienen que aportar más. Eso no tiene nada que ver con la crisis. La crisis del sistema paramétrico se podría dar en el 2034 o 35. O sea, si hubiera un sistema solidario que no existe. Entonces, la crisis realmente es, uno, la generación que quedó viniendo. Y dos, el sistema mixto, el nuevo, que va a generar alrededor del 30% del último salario. cuando a esos jóvenes a los cuales no se les ha dado su aporte, no se les ha dicho cuánto tienen depositado, se percaten que le va a tocar 30%, ahí sí es donde va a haber la crisis. Porque mira, en Chile, que es la referencia, que hay un sistema individual, el, casi el, el 50%, el 50% de los jubilados ganan menos de 125 dólares. En un país donde el salario mínimo es más alto que el nuestro. Y el 50% de las mujeres ganan 50 dólares de jubilación. Por eso los chilenos están tan molestos. Porque le dijeron que le iba a tocar más con el sistema individual y resulta que sí, el cálculo estaba correcto, estaba correctísimo. tú te ibas a apostar, ibas a, a, a jubilarte a los 65 años y te ibas a morir a los 70. Porque la esperanza de vida en ese momento era 70 años. Pero ahora es 80. Así que lo que le iban a dar en 5, se lo van a dar en 15. Por tanto, lo que le tocaba supuestamente que era 70, se vino a menos de 30. Y ese es el problema del sistema individual. La expectativa de vida suben y no es como dicen, wow, muchachos, le van a quitar su dinero. Mira, ese dinero no te lo van a dar nunca. O sea, no te lo van a dar como tuyo. Es un registro contable. Pero la plata la va a tener seguro y te la va a dar según las expectativas de vida en la cantidad que ellos consideren que es lo propio. Y si las expectativas de vida suben, te avisan cuando tienes 72 años que en vez de 300 dólares te van a dar 270 o 250. Porque tú vas a durar tres años más. Así que no hay donde sacar más plata porque es individual. Entonces, ese es el problema. O sea, que se insiste en una serie de argumentos que no son ciertos. Definitivamente no son ciertos. Ahora, los actuarios, yo los entiendo, ellos hacen su trabajo, pero los actuarios no son economistas y mucho menos macroeconómicos. ellos piensan que es un sistema de retiro privado en donde no les cabe en la cabeza que tú pagues 11 años y cobres 20. O sea, pero ¿cómo te voy a dar 20 si pusiste 11? Eso no es lógico. Pero ellos no entienden que el sistema económico del país no funciona así. Porque si tú te jubilas a los 70, hay un joven de 25 que no va a conseguir trabajo. si el sistema es como en la Universidad de Panamá. Yo no soy profesor ahí, pero yo sé lo que pasa. Profesor de 75 años, 74 años. Hay profesores de mi edad que tienen 62 años y están esperando que el otro se retire para tomar la cátedra. ¿Qué esperanza tiene un profesor de 40? ¿Qué esperanza tiene alguien que entra a los 25? Yo no quiero ser profesor, yo me voy para otro lado. ¿Qué esperanza tiene el que se acaba de grado de secundaria? Porque el otro tampoco va, no va a encontrar a uno que está de 15 años, que se salió de la escuela y está cargando cajetas igual que él. Entonces es un problema político, es un sistema, la seguridad social es un sistema para poder garantizar que el que se jubile se retire. No puede ser, aquí está el país, el único país del mundo. Tú te jubilas y sigues trabajando normal y tienes un... Tú te jubilas con tu último salario a los 48, 50 años, si eres policía o bombero, con tu último salario de 7 mil dólares y al día siguiente te nombra con un salario de 10 mil en otra parte del gobierno y ahora tú tienes 17 mil uno del seguro y otro, eso no tiene sentido, eso no es seguridad social. en España, en Europa, tú, a ti te encuentran trabajando y eres jubilado, te quitan la jubilación, lo cual no significa que te tienes que ir a oler flores y a... No, no, tú puedes trabajar temporal parte y pedir permiso y se te descuenta una parte de tu seguro porque tú estás haciendo algo que quieres hacer, te gusta, vas a ganar más plata de lo que te paga el seguro, pero no puede ser que el seguro se convierta en un aumento de salario por un lado porque es muy poco y no te puedes retirar porque no te alcanza y por el otro porque es una buena forma de conseguir un chequezón. ¿De verdad ustedes creen que nosotros debemos pagar 2 mil 500 dólares en el seguro social al administrador del canal que le estamos pagando 23 mil? Es muy probable que él, que es una persona decente y muy buena persona y además de capaz tome esa palata y se la da a los niños pobres por su cuenta es probable yo no digo que no es posible pero no puede haber un sistema en donde tú le estés dando un chequezón de ese tamaño a alguien que tiene un salario pagado por nosotros también eso no tiene sentido. No, definitivamente Felipe, pero tú también planteas claramente la realidad cultural de este país por lo que yo veo y por eso es que matizas el análisis a la hora de realizarlo porque una cosa no va por la otra y hacer estos cambios que vayan más allá acerca de la realidad cultural pueden no necesariamente ser el camino correcto en este momento por lo visto. Claro, porque ya o sea, tampoco puedes hacer un cambio repentino tú no puedes si a partir de la fecha tú el que esté trabajando y tenga más de 62 años le quitamos la plata del seguro porque ya tú tienes unos compromisos un nivel de vida eso es entender que es un sistema entonces tú no puedes hacer eso tú tienes que decir ok, vamos a hacerlo poco a poco dentro de 2, 3 años o 5 años ya no se puede seguir pagando por esto si te retiras tal cosa entonces puedes hacerlo fase a fase que la gente entienda que además mira además el sistema y por eso lo hace no es porque son gente muy buena que quieren a la humanidad este es un sistema económico es un sistema para que la economía funcione yo no estoy hablando de solidaridad o sea yo estoy hablando de una economía que debe funcionar si tú te jubilas con una jubilación clase media alta clase media media alta de 1500 2500 tiene 62 años tú dices con esto yo puedo vivir pero yo me siento bien estoy bien porque estoy clase media tengo mi seguro aparte y todo lo demás pero dentro de 5 7 años esto no me va a alcanzar para mi nivel de vida porque los precios suben y en 10 años yo voy a llamar la mitad esto va a refrear la mitad por eso los sistemas de pensiones tienen un aumento de salario porque no puede ser que tú te pensiones y eso va a ser tu salario hasta que te mueras 20 años después o 15 o 10 años después entonces tú tienes que tener lo que se llama una indexación que es un aumento proporcional al salario mínimo si el salario mínimo aumenta a 2% los jubilados le aumenta a 2% si aumenta a 5% si no aumenta nada porque la economía no aumenta nada pero tienes que estar amarrado a algo para que a ti te dé la seguridad de efectivamente retirarte porque hay gente que se puede quedar es que mira el caso de Uruguay es el mejor ejemplo que existe esa gente es muy capaz ellos tienen un sistema mixto tú tienes una proporción que es lo que hay propuesto o sea hasta 2 salarios mínimos sean solidarios actualmente sería como 1200 el que gana más de 1200 tú ganas 2000 los primeros 1200 pagan solidarios lo demás es tuyo y si quieres poner por tu cuenta ponlo pero al final de tu periodo de vida útil tú tienes aquí ¿cuánto tiene el solidario? un digno mínimo ah pero yo me hice un esfuerzo adicional y yo tengo una cantidad aquí mía que con eso yo voy a ponerlo de garantía para comprarme una casa en el interior y quedarme viviendo mi día ahí porque yo sé que el cheque jubilado viene y yo sé que en dos años me van a a indexar y yo voy a poder vivir tranquilo aquí sembrando haciendo lo que quiero hacer o haciendo cosas pero si tú no tienes aumento tú no te vas porque sabes que no tener aumento es que tu poder adquisitivo baje es un sistema de conjunto que permite que la juventud suba porque si tú estás trabajando a los 75 años hay jóvenes que no pueden entrar al mercado es una escalera si no entiendes eso y crees que solamente es una caja de ahorro privado en donde tú pones plata y sacas plata entonces tú no entendiste y no tienes por qué entendernos porque esa no es tu experticia como actuario tú me das es como un contador o el auditor de la empresa el auditor da la información pero él no dice ah yo digo que hagamos una campaña publicitaria y que yo creo que la compañía tiene y tú que sabes de eso si tú eres el auditor ah no es que yo creo porque no es que tú no tienes que creer eso bueno tú puedes decir lo que quieras porque tú tienes derecho a la palabra pero yo te voy a hacer muy poco caso porque yo voy a ver al analista estratégico lo que me propone pero este país no puede ser que el actuario el que va a proponer que hace como si la seguridad social fuera una caja de ahorro o fuera un seguro privado seguro privado es una cosa el seguro social es el concepto que puede adecuarse que puede aumentarse que puede ajustarse pero el precepto por eso yo pongo cuatro elementos básicos uno que la sociedad está obligada a mantener a sus adultos mayores en forma digna es una responsabilidad una vergüenza que hay una mujer de 70 años cerrando una calle tocando una paila para que le den 100 dólares dos la juventud está obligada a pagar una parte de lo que recibe de activos porque la juventud no recibe el país en medio de la selva recibe carretera recibe puente recibe un canal en operación entonces yo no tengo por qué dátelo gratis y el que tiene ese concepto tiene un problema porque el que dice no yo tengo que tener los míos para que mis hijos no me mantengan esos son los que los hijos los mandan para el asilo y luego le quitan la casa porque educaron a sus hijos que no tienen nada que pagarle a sus padres por el esfuerzo que hicieron y esa no es la sociedad al menos no es la sociedad en donde yo me crié los hijos están obligados a pagar una parte de los activos que reciben por parte de la generación no todos porque no pueden pagarlo es demasiado activo pero tienen que abonarlo lo tercero el estado el seguro no puede seguir subsidiando a millonarios que cobraron lo que pusieron porque si pusieron tanto tienen derecho a cobrar por su plata malos intereses pero eso es lo que más duran porque son los mejor alimentados entonces tú tienes un multimillonario dueño de cosas grandes que están recibiendo un cheque de 1500 dólares o 2500 dólares el seguro que probablemente se lo den a sus fundaciones porque aquí no puedo mentir aquí hay muchos millonarios que hacen cosas que la gente no sabe pero no es el concepto no es que lo regalen es que el estado no tiene por qué dárselo y el cuarto concepto es que el retiro la jubilación es un retiro de la vida activa productiva jubilarse significa separarse y para que tú te separes tienes que tener una jubilación digna suficiente para seguir viviendo dignamente según tu estatus para lo cual necesitas que haya un ajuste cada cierto tiempo y que la proporción de lo que ha lo que tiene tu salario sea lo suficiente para que tú no tengas que convertirte lo que pasa aquí o sea si tú te retiras pasa de ser clase media pobre no puede ser que la jubilación es pasar a la pobreza la jubilación es retirarte en forma digna todos esos son los cuatro pilares que yo propongo alrededor del tema del IBM lo otro es esa es otra discusión aparte que también tengo una serie de propuestas sobre el esquema administrativo del seguro social hombre muchas gracias Felipe por tus recomendaciones han sido muy válidas y y realmente ojalá sean escuchadas para lo que va a pasar hoy en este primer en este primer encuentro de cara a lo que va a ser el diálogo por el futuro de la caja de seguro social 8.54 gracias Felipe por acompañarnos tenemos una pausa gracias a ustedes regresamos aquí en cuarto gracias a ustedes por invitarme bueno a las 9.30 de la mañana me están confirmando que arranca el diálogo por las mesas de trabajo del diálogo por la caja de seguro social según me están informando en este momento la plenaria de instalación va a ser a las 9.30 de la mañana está como estábamos conversando con Felipe Argote interesante lo que planteó Felipe porque porque ciertamente me parece que él tiene puntos muy válidos con el tema de los dos sistemas es decir aumentar la edad aumentar las cuotas y aumentar la densidad a los a los del sistema de cuotas de cuentas individuales en nada ayuda al sistema solidario que es el que que es el que está viéndose afectado afectado por la reforma del 2005 que tal y es donde está el problema si si que tan factible es el problema actual el problema actual en este momento que tan factible es que una de las propuestas que salgan de la mesa del diálogo sea volver al sistema solidario porque como lo plantea Felipe esa podría ser una solución ese puede ser un camino pero teniendo en cuenta que la reforma del sistema solidario y por eso le pregunté lo que le pregunté se hizo con base en el problema fiscal que había en ese momento de bajo crecimiento económico ahora estamos en una situación fiscal peor por cuenta de la pandemia así es entonces si lo hubieran hecho el año pasado o hace dos años quizás la situación era diferente obviamente así es por andar pateando la pelota hacia adelante ahora estamos en una situación de emergencia en el peor escenario posible y hay que ser definitivamente muy creativos otra de las cuestiones que lo planteó Felipe digámoslo así lo dio a entender es que como el sistema depende también de una situación económica y no necesariamente solo paramétrica y actuarial también el seguro podría tener un mejor flujo de caja con inversiones más rentables porque tiene una serie de activos que le representan gastos pero no le representan ni un ingreso y además tiene una serie de depósitos multimillonarios con muy bajo rendimiento entonces ahí podría haber también una posibilidad de generar mayor rendimiento para los fondos del seguro lo que pasa es que cada vez que se ha tratado de tocar este tema los grupos sindicales se oponen porque dicen que no que eso es para favorecer a los sectores económicos y etc etc y estamos como dice como el perro del hortelano ni come ni deja comer exactamente ni hacen ni dejan hacer y antes de terminar no sé si hubiste declararon inconstitucional esa resolución de gabinete que equiparaba la educación formal con la experiencia en el manual vamos a ver cuántas desvinculaciones hay en el cumplimiento de ese fallo de la corte claro ya es lo que se despincularon no creo que van a ser vinculados porque eso tuvo su objetivo eso tuvo su objetivo de meter a la clientela política no preparada pero creo que la corte vio la luz y por lo menos evitó que eso quedara ahí es que el mensaje de ese decreto era terrible no era no necesitas educarte no necesitas prepararte lo que necesita es tener vínculos políticos exacto y eso creo que quedó quedó dejado de lado por la corte al declararlo inconstitucional terminamos aquí en cuarto poder hasta mañana hasta mañana